Hola. Sergio. Sí, hola. Mauricio Macri, ¿cómo estás? No, me estás cargando. No, no, estoy cargando, estoy cargando. No, me estás cargando. Una de esas voces es inconfundible, además. ¿Cómo estás? Bien, bien, yo estoy bien. Me quedé tocado con tu carta, la leí atentamente. ¿Tocado con mi carta? Sí, señor, sí, señor. Bueno. Entiendo, 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 entiendo y tenés razón en muchas de las cosas que me planteás. En este corto plazo, ¿qué fuimos haciendo? Sacando la mugre de abajo de la alfombra, enterándonos que nos habíamos gastado todas las reservas de energía para darla gratis y ahora no teníamos energía y hay que aumentar todos los servicios alrededor de la energía, el agua, el transporte, con lo cual a todo el mundo le cuesta entre 5 y 10% más llegar a fin de mes porque ahora pagás cosas que antes no pagabas. Entonces, cuando vos ves los tiempos de las cosas, y yo soy el primero que me voy a dormir con una angustia porque vos la estás pasando un poco peor dentro de un nivel. Hay otros que no tienen laburo y esto tarda en moverse y arrancar, o sea, es así. La verdad que lo que me decís vos en la carta está perfecto y la otra cosa que me desespera, que tenés razón también de la carta, es que los que hicieron todas estas cagadas, que encima se robaron el país, como tenemos jueces como los que tenemos, los tipos todavía siguen cambiando por la calle, como decís vos, tenés razón. Es eso lo que por ahí te indigna y decís, pero pucha, o sea, a ver, ¿cómo es esto? O sea, yo laburo, encima, o sea, mi trabajo es, o sea, estoy en ventas y es a comisión. Y cada vez tengo que salir a la calle, estar vendiendo mucho más, o sea, mucho más en valor, en número, pero en definitiva lo que termino, termina quedándome a mí, o sea, me rinde mucho menos a lo que tenía antes, pago un montón de impuestos a las ganancias y hay gente que se afanó la vida, y nada, y siguen impulsamente caminando por la calle como si nada o más, ni siquiera la devuelven. Es más, ya no pretendo que vayan presos, mínimamente devolveme todo lo que te robaste o todo lo que se robaron de ese país, o sea, eso es lo que por ahí decís, bueno, que fue un poco también a lo que nosotros apostábamos, a lo que nosotros creíamos y a lo que nosotros por ahí apoyamos en tu campaña como para decir, bueno... Estamos en la misma, estamos en la misma, Sergio, tenés razón, estamos en la misma. Yo he tratado de dar el ejemplo, de que arranqué como presidente, estos tipos me han llenado de denuncias que son un invento más grande que la otra, y yo en vez de decir, está mal lo que están haciendo, voy y me presento, y llevo los papelitos y a los fiscales para que ellos se investiguen, esperando que ellos, y diciéndole a ellos, señores, así tiene que ser, por más que yo sea presidente, me tienen que investigar cuando la denuncia se hace, que es ahora, cuando yo deje de ser presidente, y tienen que decirnos a los argentinos quién de todos los que se fueron, robaron, porque hay un montón de denuncias, y queremos que nos digan si son verdad o no son verdad, ahora, no que esperen 10 años. Y los jueces dan vuelta, y estamos a un año y medio, y todavía no empezó el juicio oral de ninguno, y a mí me llena de bronca, a ustedes me llena de bronca, porque no hay nada peor que la impunidad, nosotros no podemos bancar más la Argentina de la impunidad, porque si no, seguimos alentando que al que busca la trampa, el sistema es el vivo, es el que gana, y el que gana es el que se rompe el traste laburando, ese es el que le tiene que ir bien, no aquel que solamente se dedica a romper el sistema, a violar el sistema, ¿no? Más allá del agua, o sea, más allá del agua, de la luz, del gas, ¿sí? O sea, ¿qué afectó mi capacidad de consumo? Mi capacidad de consumo es el hecho de que yo voy al supermercado, voy al supermercado, y en el supermercado de golpe me encontraba, me encuentro hoy con una leche que vale 26 o 27 pesos, y me encuentro con que un kilo de milanesa vale 140, 150 pesos, entonces, eso, o sea, esa es sumatoria de todo, pero, no tanto, o sea, más allá de todo eso... Pero estos últimos dos meses, ¿no notaste que la inflación calmó? No, sí, sí, seguro, sin duda, sin duda. No, no, te pregunto en serio, te voy a preguntar, porque a veces yo veo el índice del INDEC y por ahí vos no lo ves, no lo sentís. No, no, sin duda es que sí, sin duda es que en estos dos meses, o sea, es como que se frenó un poco más todo, o sea, que si vos sabés que la semana pasada la leche valía 25 pesos, yo puedo darle los 25 pesos a alguno de mis hijos que vaya y le compre la leche, y no es que no va a volver sin la leche porque en un momento va a 30, no, no, eso es verdad, o sea, hace dos meses esto como que está todo un poco más parado. Tuve que acomodar o modificar la forma o la manera de hacer las compras de mi casa, yo antes a mí ir al supermercado, me encanta ir con mi señora los sábados a la tarde, y ahora dejamos de ir al supermercado los sábados a la tarde, hubo un supermercado mayorista, ¿para qué? Para que, bueno, eso... Me brinda más, claro, te brinda más. O sea, que eso lo están haciendo muchos, ¿eh? Porque las encuestas, los supermercados bajaron en la venta y subieron mucho los mayoristas. Bueno, o sea, estamos yendo a mayoristas, bueno... Y hay que defenderse, eso tenemos que todos defendernos, sin duda, porque también hay, también, también, Sergio, Sergio, también hay que entender que acá hay una cantidad de empresarios vivos que cada vez que hay dos de inflación te enchufan cuatro, y por las dudas te enchufan ocho. Y como el sistema está cerrado, como el sistema está cerrado, lo que heredamos es un país cerrado, el tercer país más cerrado del mundo, los tipos no tienen competencia en la importación. Entonces, también, uno quiere cuidar el empleo de los argentinos, entonces es muy restrictivo con la importación, pero lo que termina pasando es que el precio del mercado local vale el doble que el chileno. Entonces, ¿viste? Que por eso todo el mundo se va a Chile a comprar los fines de semana. Y lo mismo le pasa en posadas de encarnación. Entonces, digo, tenemos que ir a un sistema en el cual los empresarios, junto con los gremios, tienen que trabajar para que las cosas se produzcan por menos valor, que la gente pueda vivir mejor porque con su sueldo accede a comprar más cosas. Entonces, un cambio cultural que recién comenzamos, ¿viste? Yo solamente abrí la importación de las computadoras, que bajaron los precios a la mitad de ahí, casi me matan. La verdad fue el escándalo de cómo la gente, había 1.500 tipos que armaban computadoras que se quedaban sin trabajo. Digo, ¿pero cuánta gente va a poder trabajar por tener una computadora a la mitad de precio? O sea, hay que pensar también la otra ecuación. Lo mismo es esto, esta discusión de que la Argentina tiene que abrirse a competir, al menos con Brasil, que es otro país cerrado, ni siquiera, es muchas cosas, no queremos compartir con Brasil, una zapatilla que viene de Brasil va a un tercio de la que se arma acá, ¿no? Entonces decís, ¿qué es lo que hacemos? La gente que cada vez agarra un sotito y cruza la frontera a comprar y los que pueden más se van a Miami y vienen con 14 valijas. Entonces, esto es un cambio cultural que recién comienza y que lleva tiempo. A mí, yo soy el primero en enloquecerme, ¿verdad? Ni te cuento cuando le doy una carta como la tuya, porque digo, ¿qué más puedo hacer para que esto vaya más rápido? Y lleva su tiempo, lamentablemente, lleva su tiempo. Pero créeme que no hay otro camino. Si yo encontrase otro camino, o sea, el camino es realmente lograr el cambio cultural donde vuelva a privilegiar lo que vos expresaste al principio, la cultura del trabajo. Vos te rompés el traste, saliendo a vender, nadie te regala nada, pero pasa que hay un montón de otra gente que le hicieron creer que dándole un plan, nombrándolo de empleado público a algún lugar aunque no tenga tarea, era lo mismo. Y eso jodió a todo el sistema, jodió a todo el sistema, ¿me entendés? Porque cada vez que un tipo no hace su tarea, el país es como que hay alguien que lo empuja, no rema, entonces es un gran bote, donde cada uno tiene que remar con su remo. Viajamos hace un año con mi señora, nos fuimos a pasear por Salta. Bueno, la gente en Salta nos visitó en San Antonio de los Cobres y está Chocha con vos en San Antonio de los Cobres. En Juy están chochos con vos en... Entonces, digo, a ver, ¿cómo puede ser de que esta gente que está allá, que estuvo prácticamente olvidada siempre, ¿sí? O sea, a ver, entonces yo no estoy tan equivocado en la elección que haya hecho como presidente, ¿sí? Pero, a ver, lo que me pasaba era esto, decir, bueno, Mauricio, hace algo para que yo pueda volver a creerte, ¿sí? Para que yo pueda volver a confiar y como para que yo pueda seguir confiando en todo este proyecto que es bastante ambicioso que vos estás proponiendo para nuestro país. ¿Cómo hago? Lo que vos creíste de que yo vengo por algo distinto es lo que no tenés que dudar. Porque mi intencionalidad no cambió. Yo puedo estar al día de hoy no dándote respuesta a las cosas que vos esperabas, que por ahí es demasiado poco tiempo para que esperes ese resultado, pero la realidad es que mi intencionalidad es la que vos creías que es. La misma que tuve en Boca, la misma que tuve en la ciudad. Ayudarte a que vos y tus hijos tengan mejores oportunidades. Vos también, porque todavía sos joven como yo, no se acabó la vida. Así que ya no es decir solamente por nuestros hijos, es por nosotros y por nuestros hijos y nuestros futuros nietos. Pero créeme que estoy pensando en lo mismo que estás pensando vos. Te mando un abrazo y cuídate, Sergio. Un cariño a tu mujer. Chau, querido. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.